Hola a todos, corazones, mis náyades, mis soles, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a vuestro canal, a vuestra casa. Bueno, os presento hoy esta pulsera que traigo bastante especial. Esta es la única que tengo, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar dos más que las tengo aquí, pero esta en concreto es jaspe. ¿Qué propiedad tiene el jaspe? Verde, en este caso. Lo usaban los dioses. Se usaba para las deidades. Entonces, se puede lograr, se potencia bastante, ver el otro lado. Entrar a planos astrales más altos. Esta tiene mucho que ver con los dioses. Por eso traigo también hoy este oráculo. Tú lo necesitas para templar los nervios, para calmarte, para adquirir poder en ti misma, en ti mismo. Esta en concreto tiene solamente tres. Este, no sé si se verá. Este y este otro. Entonces, no es, como siempre os estoy diciendo, la piedra en sí. O sea, no es la pulsera en sí. Es lo que, como yo preparo y ritualizo esta pulsera. Si tú tienes algún problema con ver un poco más, o quieres tener ese don más potenciado, o quieres simplemente a tus dioses, a tus guías, a tus ángeles, a tus arcángeles, potenciar esa petición, que todo se te vaya cumpliendo, os recomiendo muy mucho esta pulsera. Es la única que tengo. Ahora bien, tenemos esta otra, que también comprende algo de jaspe, pero no es exactamente igual, ni tiene el mismo poder. Sin embargo, también contiene otras piedras, que es en este caso jade verde, que son maravillosas y ya os la he presentado en alguna que otra ocasión. Esta también tiene algo de jaspe, pero lo que tiene son turquesas. También muy buenas para otras cosas, que ya os presentaré también en otra ocasión. Son las únicas que tengo. Quiero decir que esta es única. No tengo más. No os puedo mandar más pulsera de jaspe. Es la única que hay. ¿La quieres? Sara, la quiero. Y quiero que me la prepares para potenciar mi don, para ver más allá. ¿Estás preparada para eso? ¿Estás preparado? Yo te la envío. Bien, bueno, pues vamos a hacer hoy un inter... Primero que nada, perdón, 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 perdón. Mi mala educación. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo como cada día. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. Gracias por vuestros comentarios, por vuestro cariño, por todo lo que me dais. Y aquí estoy, ya lo sabéis, siempre para ayudar. Todavía corran y dándense prisa, que están a tiempo de entrar en el gran ritual fin de año. Voy a hacer Abre Caminos, Pelón San Jorge. Voy a hacer Tumba Trabajos, muy fuerte, muy potente. Y voy a encender también el velón de las siete potencias para abriros todo y potenciaros en absolutamente todo. ¿Queréis entrar el año maravillosamente bien? Tenéis todavía tiempo, hasta el 26 de diciembre e incluso hasta el 28, no más del 28. ¿Cómo lo hago? Vete al último directo que hemos hecho y ahí verás por qué, cómo, de qué manera no lo encuentro. Vete a pestaña de comunidad, pulsa en el último post y verás qué es lo que tienes que hacer para participar en el ritual. Fin de año, ¿bien? Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a hacer lectura general. ¿Qué está pasando con esa persona? Vamos a apartar esto por aquí. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué me quieren a mí decir hoy los dioses, los guías? ¿Qué sentimiento, qué percepción, qué pensamiento? Lo que nos quieran contar, ¿de acuerdo? Vámonos hoy con Tarot Raider, vamos con Ochozen y vámonos con los dioses. Y si necesito sacar algún otro oráculo, no os preocupéis que lo sacaré. Pero primero que nada, espérenme porque se me ha perdido, no puede ser que se me haya perdido. Ah, no, no se me ha perdido. Vamos a ver iniciales, porque es una lectura muy general y os voy a dar más detalles. ¿Bien? Iniciales de tu persona o la tuya. Si sale, pues con seguridad esta lectura es para ti. Y si no sale, probablemente también, no te preocupes. Porque te voy a dar estas. Además, aquí vamos a buscar también si nos dan alguna lectura, orientación, los caracoles, para saber a qué nos atenemos en la vida o con esa persona, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vale, 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 vale. Interesante, muy interesante porque os tengo que anunciar separaciones también. Yo lo siento, ya sabéis, soy muy franca y las estoy viendo. Sobre todo una en concreto. H y latina, separación, y yo creo que es lo mejor que podéis hacer. H y latina, punto final. Esto no se vuelve a empezar. Aún así, quédate con las iniciales si tu amor, tu persona especial, comienza por la H o y latina. Esto es separación, ¿vale? Pero definitiva. La persona que tienes encima ya, 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 que te va a dar comunicación, que se va a comunicar contigo, son varias iniciales. Tengo la T, la L, la W, otra vez la T. Déjame ver. T, L, W, la T de nuevo, la letra D, la A, la N, la P y esta que pasé para acá, la S, ¿de acuerdo? Personas que se van a comunicar ya. Estas son las iniciales de esa persona. S, P, T, A, N, W, T, puede ser que tú también, tu apellido, tu nombre sea T, W, L y D. Oye, estas personas con este nombre, tenéis la comunicación ya, hoy mismo, la tenéis encima. Siguientes cosas que estoy viendo en los caracoles. Alguien que se fue de tu vida, vuelve y regresa a pedirte una oportunidad, pero todavía me dicen que no ha concluido, no ha terminado con alguien. Vuelve a decirte, no he sido feliz nunca sin ti, no he sido nunca feliz con esa persona y por favor dame una oportunidad, pero aún no me he desvinculado de él, de ella. Ojo, que los caracoles os están avisando de alguien que regresa sin haberse terminado de separar de alguien más. Os están diciendo también, esto es una imagen que veo. Dale. Dos puentes, vale. Puede ser una autovía, puede ser una carretera, no lo sé. Hay dos puentes, ¿vale? Al atravesar dos puentes, o bien tú vas con tu coche y tienes que cruzar dos puentes, también me están diciendo y me muestran un túnel subterráneo. Tienes que pasar un túnel subterráneo donde te quedas sin cobertura por un momento. Dicen, dándote esos datos, a partir de ahí, esa persona que estás esperando se comunica contigo. Hay tres cosas que tú has pedido, tres en concreto que tú sabes, que son muy difíciles de dar, estamos trabajando en ello, pero en este año que va a entrar no se van a poder dar. Espera un poco más, estamos trabajando en ello, te están diciendo esto. Pero sin embargo hay otras dos cosas muy importantes para ti que las vas a lograr. Ojo, cuidado, vienen embarazos de gemelos. No para todo el mundo, claro, pero si te quedas embarazada, probablemente en este mes sean gemelos. Bien, todo eso te están contando. Sigo con las iniciales, quédate también con la H y la I latina. J. Las repetidas no las diré, si me acuerdo. La B. K. S. R. Está repetida. A. No sé si la dije, si la he dicho me disculpan. La N. Repetida por cuatro, la D. La M. I latina, ya la dije. Repetida por tres, I latina. Repetida por tres, H. La F. Repetida por cinco, seis, la N. Seis veces la N. Muchas N aquí. La Q. Y. No sé si dije la F, creo que sí, está repetida. La C. Esta está repetida. Y esta también. Nos quedamos con estas. Y estas dos. Vuestras iniciales, aparte de todas las repetidas, son las que os he dicho. Y quedaos, por favor, con la lectura de los caracoles, de quienes vuelven. Vuelven de esa forma y de las cosas que se os van a dar que habéis pedido y de las cosas que no. Bien. Y los embarazos, ojo, cuidado, que están hablando de gemelos. Que si lo estáis buscando, maravilloso, ¿eh? En este mes, es decir, si te quedas embarazada, este mes de diciembre. Antes de que termine diciembre son gemelos. Vamos a ver qué está pensando esta persona, qué está sintiendo, qué va a hacer, todo lo que las cartas me quieran contar. Os han anunciado también una ruptura definitiva. Si tú la estás buscando, la deseas, te felicito. Si no es así, lo lamento. Pero yo estoy aquí para daros la información que me dan. Para eso me buscáis y para eso estoy. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué energía tiene esta persona ahora mismo con respecto a ti? Por favor, mis ángeles, mis arcángeles, seres de luz. Necesito información, necesito datos. Déjenme ver con claridad qué está pasando aquí, a dónde se dirige esto. Si os fijáis, no sé si os lo he dicho, esta pulsera en concreto lleva la medalla de San Benito. No sé quiénes de ustedes o cuántos o cuántas crean en este santo, independientemente de lo que aportan las piedras. Lleva la medalla de San Benito. Vamos allá. ¿Qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué energía tienes con respecto al consultante? Por favor, una respuesta. Por favor, claridad. Gracias. Lectura general, colectiva, todas las edades, a partir de 18 años, todos los géneros, todo el mundo. ¿Bien? Esta persona está posponiendo una decisión que sabe que tiene que tomar contigo. Tú también sabes que tienes que tomar una decisión. Sin embargo, nunca ves el momento de decir, hasta aquí, hoy va a ser el día. Es decir, no, te lo explico. Tú todos los días te levantas y dices, este es el día, ya no más, hasta aquí has llegado, ya no sigo, ya no continúo, este es el día, ya de verdad que me prometo firmemente y solemnemente nunca más pecar. Eso es una oración, perdón. Es cada día que te levantas, dices, ya no más, hasta aquí, pero nunca es hasta aquí. ¿Por qué? Porque en el fondo de tu corazón sabes que es mejor vivir en él ahora, como precisamente estás haciendo tú y esta persona, porque compartís energía. Esta persona también lo está postergando, está dejando para después eso que te quiere decir, eso que quiere hacer y eso que te quiere dar. ¿Bien? Lo está dejando para después. Esto no es un no, esto es un... Si yo me atreviera, dejaría esta parte gris y me asomaría a esta puerta, a esta ventana, donde todo reverdece. Si yo me atreviera y no lo postergara tanto, sé que tendría un futuro maravilloso. Sin embargo, la carta del momento a momento te está diciendo, no te preocupes, vívela ahora porque esto va a venir. Además, estamos hablando de una alma gemela muy probablemente, porque esto viene de muchas vidas atrás. Estáis como el perro y el gato, buscándose en todas las vidas y cuando os encontráis, salís huyendo. Es lo que hay, es lo que están diciendo que esta persona tiene. La energía de esta persona está en darte, en compartir contigo algo. Lo que quiere compartir contigo es algo que guarda en secreto. Porque esta carta del soltar, aunque representa otra causa para mí, al ver caer esta gota de rocío en el agua, estas ondas, para mí en lo profundo, es un secreto. Esta persona ha llegado a llorar por ti en secreto también, me dicen. Pero esta persona guarda un secreto que te quiere contar, que quiere compartir contigo. Secreto, sí. Secreto. Algo tiene atravesado en la garganta que te quiere decir no sabe cómo. Te lo va a contar, ¿eh? Sí, te lo va a contar. Esta persona, si era una persona muy, vamos a decirle, superficial, terrenal, de las cosas simples de la vida, se está volviendo muy espiritual por todas las cartas que le siguen y quiere compartirte algo. Estás a punto de tener noticias de esta persona. Esta persona ha llorado por ti. Ya sea de impotencia, ya sea recordándote, ya sea por una bronca, por... No lo sé. Perdón. Pero ha llegado a derramar alguna lágrima por ti. Vamos a dejar aquí. Se ha querido ir. Bueno, pues se va a ir. Pero su energía está en postergar, en dejar para después. Vamos a ver lo que te dicen los dioses. A ver a dónde nos vamos y a qué nos estamos enfrentando aquí. ¿Qué va a pasar? Discúlpenme si se mueve la cámara. La tengo colgada, ya lo sabéis. En cuanto pueda, pues buscaré otro trípode para poder colocarla de modo que no se mueva. Y pienso que se seguirá moviendo, pero lo voy a intentar. Vamos a ver, por favor. Mis guías. Yo te decía antes... ¡Buf! El sonajero, ¿eh? ¡Ojo! Aquí van a pasar muchas cosas, porque cuando se hace sonar, o las trompetas, sería un juicio, ¿no? De los arcángeles, de los ángeles. El sonajero dice... Voy a hacer sonar este sonajero, voy a hacer sonar campanas para que las cosas se empiecen a mover. Vienen muchas cosas que vas a vivir con esta persona. La recuperación del alma te está diciendo. Igual que la que te salió antes. Esta persona está tomando conciencia. Esta persona era bastante simple, ¿no? De cosas ternales, mundanas. Ahora está ahondando en lo que quizá en el mundo espiritual, ¿por qué no? Quizá le ha pasado algo extraordinario. Quizá dice... ¿Qué me pasa a mí? Con esta mujer o con este hombre, ¿qué estoy sintiendo? Voy a investigar. Y ha investigado. ¿Y a dónde ha llegado? Se ha dado cuenta... Un momentito, por favor. Están dando una información muy importante. Aquí tenemos Sanubis. Y tenemos el hermano oscuro. Y dice, poder femenino y energías negativas. Ya, yo siento que esta persona lo trabajaron o la trabajaron y está tomando conciencia ahora de que lo que le ha pasado, si te ha dejado por alguien más, queriéndote a ti, ¿y tú lo sabías? O aunque no lo supieras, se está dando cuenta de que ha sido trabajado o trabajada. ¿De qué se está encargando o de qué se va a encargar Isis? De que esta persona tome conciencia. Mira, los funerales. Se queda atrás. El sol naciente. El nacimiento del niño solar. Las divinas... Aquí ha habido un trabajo, ¿eh? Palabras de poder. Energías negativas. Escúchame. A tu amor, a tu persona especial lo han trabajado. Pero bien. Pero bien, ¿eh? Sin embargo, Isis dice, vengo a enviarte todo lo que has pedido. Esta persona va a ser salvada. Ya se está sanando. Ya se está dando cuenta. Y al darse cuenta de lo que le han hecho, empieza a curarse. Esta persona te va a buscar y te va a decir, yo creo que me han hecho algo. Tú que entiendes de estas cosas, te lo va a decir así. Porque siento que tú, consultante, algo de esto entiendes. O ya le advertiste. Entonces esta persona te va a buscar y te va a decir, ¿recuerdas que me dijiste? Pues yo creo que sí. Porque me pasa esto, esto y esto. Porque estoy como fatigado. Tengo como náuseas. Todo me sale mal. El negocio me está quebrando. O me han echado del trabajo. No es posible que todo lo que empiezo me salga mal. No es posible que yo me sienta tan flojo, tan impedido de salud, que todo es mal. Y se está dando cuenta y quizá ha visto algo en su casa o en su coche o en donde sea, extraño, material, un objeto, en donde se ha percatado de que esto es un trabajo. Y tú se lo advertiste. Así que suene contigo o no, esta persona ha sido trabajada. Lo sepas o no, esta persona que te está dando la espalda, está frío, está fría, está distante. No consigues que esta persona venga a ti, está siendo víctima de un trabajo que se está percatando. Sí. Que Isis dice, no te preocupes que de aquí va a salir también. Que Isis te anuncia, van a pasar muchas cosas todavía entre ustedes. También. Pero lo más importante que te anuncian los dioses hoy es, se está dando cuenta de que ha sido trabajado o trabajada. Y eso es principal para la curación. Bien. Vamos a dejar aquí esta para que nos guíen. Bueno, pues no esperaba yo esto para nada, ¿eh? Uy, no, no lo esperaba. Me están pidiendo que saque otro oráculo. Un momentito, me voy a levantar para tomarlo. Porque es necesario que yo con... Vale. Me digan... Un momentito, un segundo. Esto se va a mover un poquito. Voy a pausar el vídeo y se va a ver un saltito. Ya estoy aquí. Me estaban pidiendo que buscara las hadas para confirmar la información que os acabo de dar de este trabajo que le tienen hecho a esta persona. Pero es que además... Perdónenme, me lavo garganta. De verdad que yo estoy poniendo en práctica todos los remedios que ustedes me están dando. Os lo prometo que sí. Y por eso hablo, ¿eh? Gracias a eso es que hablo. Si no, no podría ni hablar. Bueno, quiero decir que si me escucháis toser o garraspear no voy a estar todo el tiempo, lo siento. Lo siento. Para todas las veces. Me estaban diciendo que tomara este oráculo. Que tomara este otro. Pero además me estaban hablando que esta persona ha sido trabajada. Pero tú, consultante, también. No sé por quién. Eso no me lo han dicho. Pero toma nota de eso, ¿bien? Es preciso, consultante, que te trates de limpiar lo antes posible. O te escudes. ¿Cómo lo hago, Sara? Tanto en este canal como en mi otro canal de Slay de la Atracción, tenéis todos los rituales posibles, habidos y por haber, para limpiaros. Y si no, os recomiendo que hagáis el ritual fin de año. Está en un post, en pestaña de comunidad, para saber cómo podéis acceder a hacerlo. Os va a llegar desde luego esa limpieza, ya me encargo yo de que eso ocurra, aunque me lleve, como me voy a llevar varios días trabajando en eso, para ustedes, ¿bien? Vale, vamos a ver si las hadas nos dan esa información. Abajo. Ángel de los muertos. Se te ha pegado alguien. Tienes junto a ti alguien que no debiera estar. Un fantasma, no, no, yo no creo en eso. Pero sí creo en larvas astrales, en seres que ni siquiera a lo mejor han tomado forma humana, que te han enviado. No quiero asustar a nadie con esto, pero tienes que saber a lo que te enfrentas para saber cómo te tienes que limpiar, cuidar y proteger. No pasa nada. Si tú no crees en esto, no te va a afectar. Pero si tú estás viendo cosas, ves pasar cosas, de pronto escuchas gente hablar, estando sola, solo, te pasan cosas extrañas, hazlo, por favor, y cuídate. Vamos a ver. Fantasma es el pasado. Sí. Mira, a tu amor, tengo que decirte que le dieron algo a tomar también, aparte de eso, no a ti, a tu amor, ¿vale? Pero me han dicho esta parte, tengo que saber si me sale. Dominio, invasión, transgresión, delimites y dominio. Le han hecho a esta persona un trabajo. Me están diciendo, entierro y dominio. Probablemente esta persona sabía que, a ver, la persona que os ha trabajado, sabía que tú estabas con este amor, os han separado por completo. Están tratando de dominar a tu amor. Están tratando de dominar a tu amor. El poder de tres, las brujas, 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 déjame ver si me salen. Ay, los fantasmas. No me ha salido exactamente la carta que me dice. A ver, déjame ver. Pero me han salido todas las demás. Lo que me han dicho es que tomar este oráculo, quizá para decirte que tengas muchísimo cuidado porque tienes a tu alrededor entidades que no debieran estar ahí, ¿vale? Así que trata, por favor, de buscar lo que sea. Porque esta era la que tendría que haber salido. No ha salido. Con lo cual yo descarto un trabajo para ti, consultante fuerte. No es que sea fuerte, es que te están fastidiando porque te están enviando entidades y seres que no debieran estar, ¿vale? Pero no ha salido. Como no ha salido, no te puedo decir que es un trabajo muy difícil de quitar. Te lo puedes quitar. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con la otra, que me han dicho también que la tome. A ver qué información hay. Efectivamente, hueso hueco, de hecho han usado, no sé si algún tipo de cuerno de algo, hueso de animal, colmillo de algún animal, yo siendo un hueso, hueso de vaca. Vas a salir de esta, fluir hacia arriba, espíritu del río. Tú tienes mucho que ver con los elementales del agua también. Sabed que las náyades son elementales del agua. Arriba. Lanzadora de redes, efectivamente. Claro. ¿Te han tendido una trampa? ¿Te han hecho ver que esa persona era amiga tuya en un principio o amigo, aunque ya no tengas ningún contacto con esta persona, pero era una red? Me están diciendo que por favor perdones, ¿vale? Que no pagues con la misma moneda, que nunca hagas un trabajo tipo te lo devuelvo, jamás hagas eso. Más bien, dale la vuelta a eso para que no sea para ti, sino para enviarlo al universo, para que se diluya. Nunca le devuelvas nada a la persona que te lo ha hecho. Escrito en el cielo, madre mía. Red, otra vez. Máscaras, el yo auténtico. Un momentito que necesito. Claro, remolino de arena. Además, lo han hecho con todas las intenciones. Aquí ha habido vudú, agujas. No solamente lo que significa la carta, es las agujas y lo que para mí representa esta carta. No van a poder con vosotros, pero de que lo han intentado, lo han intentado. Tienes la fortuna de tu lado. Cactus, es que han usado cosas punzantes también. Si a ti te duele consultante continuamente, mira, te lo voy a explicar como yo lo estoy sintiendo. Déjame que me acerco. Por ejemplo, aquí, 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 que a lo mejor te tocas y dices, es que solo rozarme me duele. Es por esto, esas agujas, ese cactus. Estoy sintiendo como vudú, aunque precisamente no ha salido la edad del vudú, no me importa. Y es eso que tienes alrededor. No te asustes, yo no te estoy diciendo esto para que te asustes. Hay que ser lo suficientemente fuerte como para encarar verdades. Aquí tienes la pared, los obstáculos que te impiden seguir avanzando. Tú cada vez que intentas poner algo, se te viene abajo. Cada vez que, incluso te digo, aquí he visto como conduciendo, si tú conduces, que siento que muchos y muchas de ustedes sí, habéis frenado en el último segundo porque os llevabais por delante a alguien o algo, os chocabais con algo. Os han frenado, ¿bien? Porque tenéis muchísima protección también. Te digo y te sigo diciendo que no van a poder, pero que lo están intentando. Desintoxicación, claro, limpieza. Te recomiendan también un baño de limpieza, ¿vale? Para reparar la mente y el espíritu. Confía en tu magia. Brújula perdida, volver a la integridad. Te vuelven a repetir, por más que te hayan hecho, no devuelvas el dolor. Este lamento del árbol te dice, o si os han separado, ha sido intencionadamente. Porque ustedes formáis una sola raíz, una sola cosa. El cuervo, tormenta. El yo desconocido. Y por último, la que yo sabía que iba a salir y me estaban diciendo, ángel caído. No es nada que no se pueda quitar, pero si tú te sientes con esos síntomas, con dolores de repente en sitios que tú dices, bueno, ¿y esto por qué me duele ahora? ¿Y por qué me pincha una parte de la cabeza? ¿Y por qué me estoy explicando bien? Es por esto, ¿eh? Pero eres muy fuerte, consultante. Aún así, ni van a poder contigo y con esta persona, ni van a poder contigo. Por supuesto que no. No, no van a poder. No estamos ninguno, nadie libre de un ataque. Pero sí que podemos protegernos, escudarnos y procurar que nos pase muy de refilón. Es lo que siempre trato de explicar en todas mis lecturas. Vámonos con la lectura. Vamos a ver qué está pasando con esta persona. Ya sabemos lo principal, ¿vale? Por favor, en este momento repite el nombre de tu persona, sea alma gemela, sea amor de siempre, sea, bueno, pues si estás conociendo a alguien y, bueno, pues te estás enamorando, quien sea. Vamos a ver qué está pasando con esta persona y a dónde va a ir a parar todo esto. Me dicen murmullos. Vamos a ver, ¿tú escuchas a la gente murmurar de ti cuando te das la vuelta? ¿Estás dándote cuenta de que la gente está como conspirando a tus espaldas? O es que al despertarte estando sola o solo oye a esa gente hablar sin haber nadie porque todo el tiempo me dicen murmullos. Esto se puede quitar, tu destino está marcado ya y está marcado por las estrellas con esta persona. Esta persona no sabe qué va a hacer. Ha querido muchísimas, muchísimas, muchísimas veces ir a ti y se para. Quiero ir a ti y me estanco. Le tienen puesta una venda. Mira, es la primera vez en mi vida, y digo bien, ni siquiera en una lectura en mi vida, ni en una lectura privada, que yo te puedo decir que esta persona no es ella misma o él mismo, que está siendo víctima de un movimiento de energías fuerte. Y te lo tengo que decir porque lo estoy viendo. Vamos allá. Si esta persona te ha dejado, no quería. Si esta persona ha dejado de hablarte, no quería. Ha sido obligado, obligada. Si esta persona se ha ido de tu hogar porque es tu marido, tu mujer, no quería. Es la primera vez que siento, para quien sea, por supuesto, porque hay muchísimas cosas, causas y problemas. Y tú me vas a decir ahora, porque te estoy escuchando, decir, bueno Sara, si es que se fue con otra, tampoco quería. No, no quería. No quería dejarte. Has sido orillado, obligado, movido. Y tú estás desprotegida. Te estoy avisando. Déjame ver esto. Tres. ¿Dónde? Aquí. Mira cómo, cómo os tienen. Todos los cambios que queréis hacer, esa transición, acaba en lágrimas. Cuando queréis hacer algo, todo sale mal. Cuando os comunicáis con esta persona para intentar arreglarlo, de momento está la cosa muy bien y de pronto acabáis discutiendo y otra vez esta persona te vuelve a bloquear o tú a esta persona. Mira cómo os tienen. Para mí esto es la carta del trabajo realmente. No el diablo, está en este tarot. El haberte puesto una venda, haberte atado pies y manos, desfiladero de lágrimas, encerrada entre barrotes. Esto es para mí la carta del trabajo seguida de esta y la muerte seguida del colgado. Dime tú a mí si aquí no hay un trabajo importante. Sin embargo, cortas por la carta de lo que simboliza a Dios, el Papa. Estás protegida, protegido. No te pienses que cualquier persona pueda acabar contigo y ya está porque te hagan magia. Esto no es así. Sin embargo, te digo que te lo pueden poner muy complicada la vida, sí. Estás teniendo problemas y dificultades con el dinero. No sé si es que algún negocio te está yendo muy mal, te estás yendo a la ruina y estás a punto de cerrarlo y te estás resistiendo a cerrarlo. O si es que te han echado de un trabajo, incluso te han vuelto a llamar de otro y tampoco te ha ido bien. Personas que hablan a tus espaldas, que te han dado puñaladas por la espalda. O una de dos. Estás comiendo más de la cuenta o menos de la cuenta. Son cambios en tu actitud y cambios en tu rutina. Lo que estoy sintiendo aquí. Te han robado. Estoy viendo. O te han robado el móvil o te han robado el bolso o la cartera o algo de valor para ti. Lo dejaste encima de algo y te ha desaparecido o se te ha caído. O tú crees que se te ha caído y no es así. Te lo han robado. Cuidado si coges el autobús porque estás a expensas de un robo también. Mira cómo te tienen. Sí, han querido de algún modo acabar con... Ya sabes. No lo van a lograr. Mira. Tú tienes un futuro brillante. Pero esto es como te lo estoy diciendo. Esta persona te dejó, ¿verdad? Esta persona va a volver pidiéndote perdón porque ya se está percatando de lo que pasa con amor y diciéndote me fui sin querer irme. Vas a tener atención consultante, atención a todo el mundo porque viene una cosa muy importante a tu vida. Viene que esta persona te pida perdón, se disculpe mucho porque además tiene mucho por lo que disculparse. Te hizo muchísimo daño. No era consciente, es verdad, de lo que hacía pero también tuvo su parte de culpa. Y esa persona que se fue de tu vida, te hirió, te lastimó, rompió un hogar o rompió tu relación tan bonita. Y habiéndole tú dado tanto, esta persona vuelve y vuelve pidiéndote perdón. Yo te diría que se arrodilla ante ti y esta vez es literal para decirte, yo no sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo nos ha podido pasar esto? Esta lectura es bastante potente y no va a ser para todo el mundo. Por favor, toma solo lo que suene para ti. Si tú crees, yo no soy víctima de nada de esto, a mí no me está pasando nada de esto, te diré. Si no había comunicación entre tú y esa persona, la va a ver muy pronto y viene pidiéndote perdón. Y perdón además, sinceramente, cuando esta persona se fue de tu lado o cortó o desapareció, no quería hacerlo. Fue impulsado, impulsada por estas energías a marcharse. Que no hubo energías, fue impulsado por algo dentro del mismo, sin querer irse, se fue. Que vuelve retornando con amor y pidiéndote perdón. Así que, estate muy atenta, muy atento al teléfono, muy atento. Porque para mí, esta carta simboliza más la llamada o el mensaje que el ocho de bastos. Vale, déjenme ver una cosa más que tengo que ver aquí. Pero me están diciendo que con acásico. Un momentito, por favor. Vamos a ver si está aquí. Incluso un viaje se truncó. O esta persona quería ir a verte en caso de que estuvierais lejos, o tú ibas a ir y al final no se ha podido. Y todo es por lo mismo. Sigo diciendo, si tú me dices, Sara, yo no me siento que sea víctima de ningún ataque ni esta persona. Quédate con el mensaje. Aquí hubo un viaje que se truncó. O si esta persona te ha dicho, voy a viajar, de pronto te va a decir, mira, no puedo, han cancelado el vuelo, me ha surgido esto, se ha puesto enfermo mi padre, no lo sé. Esto se trunca. Te estoy avisando. El viaje. Aquí hay un viaje previsto. Para otras personas sí se da este viaje. Para otras personas. Y esta persona, que ha hecho esto contigo, ha tenido mucha estrategia y ha sabido muy bien cómo hacer. Y yo te voy a decir una cosa que, desde que empiezo, por eso estoy hablando tan deprisa. Porque estoy muy nerviosa, muy inquieta y me está viniendo información muy rápidamente. La persona que a ti te ha hecho eso, o era amiga o amigo vuestro en común, y ni siquiera os imaginabais que esta persona pudiera llegar a ser esto, o tú ya te estás figurando quién es esa persona por los datos que te estoy dando. Pero yo siento que tenían algo que ver ustedes, y que ya conocíais a esta persona. Y a lo mejor, ni siquiera os imaginasteis que trataba de estos mundos. O quizás sí. Porque hizo una estrategia desde el principio. Vale. Algo más grande. Aquí hay un mensaje. Un momentito, por favor. Un momentito. Me están enseñando un broche. En el que solamente, sé que es un poco más grande y tiene más cosas, pero en el que me deja ver una perla, perla blanca. Esto. Más grande. O tiene perlas o tiene una perla, porque la puedo ver. Aquí me dice una, es una madre, sí. Si tienes a tu madre viva, os vía este mensaje. Me dice, esta mujer era de cabello oscuro. Curiosamente me da el dato, para que tú sepas quién es, que ella se aclaraba el pelo, y te lo aclaraba a ti de pequeña, con agua y vinagre. Me está dando ese dato. Usaba el vinagre para el pelo, no sé por qué razón. Dice, ella sabe por qué estoy dando este dato, porque es muy desconfiada, me dice. Se está dirigiendo a una mujer. Esta mujer vestía siempre tonos oscuros, gris, azul marino, negro, siempre los mismos colores. No porque estuviera de luto, sino porque decía que era más elegante. Estoy viendo también un collar de perlas. Es un conjunto de pendientes, de perlas, collar, y un broche. Vale, de acuerdo. Creo que tú tienes esto en tu poder, y dice que si tú no lo tienes en tu poder, quiere que lo tengas tú, y además que lo uses. Una boda. O tú lo usaste el día de tu boda, y desapareció esto, o se lo tuviste que dar a alguien, porque te lo reclamaron alguna hermana, o algún hermano, y si lo sigues teniendo, dice que por favor no te deshagas de eso. Si alguien te lo reclamó, que lo pidas de vuelta. Si se te ha perdido, que lo busques porque está en tu casa. Pero ¿dónde está? Esta mujer me enseña que en un comodín alto, de madera, unos cajones, ella ponía como unos trozos de sábana, en la base del cajón. Yo no sé por qué me está diciendo todo esto, y me lo está haciendo ver, pero es lo que veo. Y además un jabón pequeñito, pastilla de jabón, para el olor de la ropa. Como una sábana o una tela, y encima pues ponía las camisetas, ropa interior, las sábanas, lo que fuera, pero ponía, revestía los cajones, esa es la palabra, por lo menos en la base, y a todo le metía una pastilla de jabón, o algo, que daba olor como a lavanda, jabón puro, algo así. Era muy limpia, muy pulcra esta mujer. Todas las ropas blancas que tenía de ustedes, de su marido, de lo que fuera, porque veo ropa interior y ropa de sábanas. Las tenía blancas, blancas, porque le gustaba mucho al tenderlas que le diera el sol, las blanqueaba con sol, y con algo más que no consigo ver, déjenme ver. Estoy viendo un campo, es que me está poniendo imágenes muy deprisa. A ver, un momento más, un poquito más despacio, por favor. Esta mujer, aún teniendo lavadora, lavaba manos. Le gustaba. Sobre todo algunas ropas, porque decía que la ropa de los niños había que lavarla aparte, y las lavaba a manos. Tendía gasas, gasas de los bebés. O era muy a la antigua, o no lo sé. Pero estoy viendo una mujer así, que tú tuviste mucha relación, mucho vínculo con ella. Vale, me estás diciendo, no te preocupes absolutamente por nada, porque todo lo que hay a tu alrededor, yo lo puedo ver, y yo sí lo veo con claridad. Nadie va a osar, ni a acercarse a ti, ni a tocarte. No te preocupes, yo te estoy apartando todo eso que hay alrededor de ti, y hasta tus miedos. Sí, soy yo quien te está tocando el pelo, y sí, soy yo quien te dice, levántate de la cama, quien te impulsa, quien te hace que vayas a la peluquería, quien te hace que vayas a arreglarte, y quien incluso te levanta, te da la motivación, la fuerza para que te metas a bañar. Iba a decir a duchar, pero ha dicho, ha empleado la palabra bañar. Tienes que salir de esa depresión, me dice esta mujer. ¿Bianca o Blanca? Es que como no vaya cogiendo las palabras, se me van. O Bianca o Blanca, ¿vale? Se refiere a alguien, exactamente a alguien. Y me está diciendo, hubo una niña que se perdió en el pueblo, que no la busquen más, porque yo la he conducido, yo la he llevado, esa niña ya no está en este mundo. Hay un señor que se queda atrás, que me está mirando, y mira a esta mujer también, pero no quiere hablar. Barba, bigote, pelo recortado. y traje de chaqueta con mucho apresto. Como que este hombre usaba, o le planchaba la ropa, apresto como que quedaba muy tiesa la ropa, ¿no? y me viene olor al canfor, directamente, ¿vale? Las bolas estas que se ponen, al menos aquí, como para las polillas, quizá porque lo amortajaron con ese traje, no lo sé, no lo sé. Pero yo siento que este hombre vestía así, bastante serio, pero a la vez muy amable, a la vez muy cordial. Este hombre, a todo el mundo que llegaba, le daba de comer. Decía, en mi casa todo el mundo come. No daba dinero, pero daba comida. Este hombre se dedicaba a gestionar papeles a empresarios y hacía las cuentas a mano. Era contable, sí. Ahí estoy viendo números, números escritos. Este hombre también está muy cerca de ti, no sé si tú tengas que ver con él o no, pero este hombre está muy cerca de ti, puede ser un ancestro, incluso el papá de esta señora. Tengo muchísimos escalofríos, un momentito, por favor. Estamos contigo, me dice, estamos contigo. Y ahora mismo no nos movemos de tu lado, no podemos irnos, hasta que echemos todo lo que hay aquí. Nadie te va a hacer nada, no pueden atacarte. Te estamos protegiendo, te estamos ayudando. Tengo a mi izquierda que mira hacia ti directamente, estás en tu sala, en un sofá, sobre todo si tú estás en tu sala, en un sofá. A mano izquierda, ahí como una gran esfera de luz, es un ángel. Esto no ha sido un humano, no ha sido una persona. Es un ser de luz. Tú notas eso. Si tú haces una foto ahora mismo, vas a ver una bola de luz a tu izquierda. Es un ángel. Tú notas esa presencia y cuando la notas, te viene un olor como a incienso, como a palo santo, como ese tipo de olor y esa presencia que está contigo. Tienes todo lo que te he dicho, pero tienes mucha protección, así que no te preocupes, ¿vale? José. A este hombre le decían José. Se llamaba José algo, pero le decían José. Don José. Don José. Me habla de un hermano al que le decían Don Juan. Este hombre tenía un hermano que se llamaba Juan. Puede ser un tío tuyo o puede ser un hermano que ha encontrado ahora y también te está protegiendo este hombre. Si tú no lo llegaste a conocer, este hombre era muy rubio porque era quizá de otro padre o de otra madre y también te cuida. Está enseñando una maqueta de un barco o tenía en su despacho un barco, una maqueta de un barco o le gustaba hacer ese tipo de maquetas y fotos como de barcos, de embarcaciones, de algo así. Vale, ahora se está acercando una chica más joven, más joven de unos 20 años. ¿Pelo claro? ¿Ojos claros? No te entiendo. Un diario. ¿Un diario? No. Me dice... Hay un libro, es como un cuaderno, donde esta chica anotó algo, dice, y tienes que buscar algo importante ahí. Es una dirección y debes de ir allí para algo. Creo que era una hermana, ¿eh? Sí, es una hermana tuya. Seas hombre o seas mujer, este mensaje es para ti. Si tu hermana se fue, de esa edad más o menos, dice que se fue de una manera, vale, bastante violenta. Que busques en un... Que no entiendo, si me dice diario o cuaderno. Una dirección, porque quiere que vayas allí para algo. No sé si a lo mejor se te va a abrir las puertas de un trabajo para ello, no lo sé. Búscalo, por favor, si encuentras una dirección B. Que te está poniendo mensajes, señales por todas partes para que acudas a un lugar y no los estás teniendo en cuenta. Y te está repitiendo números. Son números, dice, de una calle. Tienes muchísima protección, ¿eh? A ver algo. Esta chica se echa mano a la cara, una muela. No sé si estás últimamente sufriendo mucho dolor de muelas. Dice que debes ya sacarte esa muela y que no sufras más. Que no te dé tanto miedo el dentista. Que no te va a pasar nada. ¿Tenéis algo más que decir? Vamos a continuar, por favor. Vale. Vais a ver un salto porque voy a pausar un momentito el vídeo para despedir a estas porque vienen más y tengo que continuar con la lectura. Vais a ver un saltito y enseguida estoy con vosotros. Vale. Ya estoy aquí. Mientras despedía a estas personas, a estos seres que estaban aquí llegó un hombre más joven puede ser un marido de ustedes diciendo lo siguiente y tengo que dar el mensaje que ya no está que ya no está porque lo he despedido diciendo yo no quería separarme, perdóname. En realidad te pedí el divorcio, ese divorcio nunca se llegó a dar porque este hombre murió, joven. No tenía más de 30 y no llegaba a 40 años. Y me dice que por favor lo perdones porque él en realidad no te iba a dar el divorcio. iba a intentar lo imposible para continuar contigo para quien sea este mensaje tanto para hombre como para mujer porque no me ha dicho a quién. Bueno, vamos a continuar que yo creo que ya no voy a poder continuar mucho más canalizando pero quiero ver un poquito más sobre tu amor que lo voy a ver ahora mismo con es que estoy agotada con estas porque quiero ver qué hará. Bien, está hasta arriba de trabajos pero quiero ver qué hará en caso de que en tu caso pues no esté trabajado y tú lo sepas con seguridad con esa trabajada. ¿Qué pasos va a dar? ¿Qué va a pasar? Si la aparca es que hay vale se han caído varias vamos a ver lo que va a hacer. Esta persona está muy cansada está cansado está derrotado está rendido está diciendo es que ¿cómo hago para llegar a ti? Es tu mitad es tu alma gemela dos te copas esta persona cuando te mira dice yo me miro en un espejo yo te veo yo te veo a ti en todas las personas por no decir en todas las mujeres o en todos los hombres no para de pensarte seis de copas si no había comunicación te la va a dar ya ocho de bastos va a haber comunicación muy mira el teléfono porque te está entrando ahora me dicen te está entrando ahora te va a entrar en minutos segundos puede que cuando termines de ver el vídeo puede justo cuando estés viendo el vídeo y viene luchando por ti y viene fuerte viene ofreciéndote su copa consigues todo lo que has deseado de esta persona ¿qué es lo que va a hacer esta persona? darte comunicación y yo estoy viendo un anillo de compromiso prepárate porque estando trabajado o sin estarlo no van a poder con ustedes ustedes son dos mitades esta persona está rendida abatida pero no muerta ni van a poder con ustedes te está recordando y va a poder el amor mucho más aquí hay una alianza un anillo de compromiso así que preparaos porque yo siento que esto va a ser no siento no me acaban de decir una petición de mano el día de fin de año eso me han dicho no va a ser para todo el mundo ojalá que así fuera pero sí para muchos ¿vale? así que prepárense para eso ¿qué es lo que va a hacer? darte comunicación no todo el mundo te va a pedir la mano pero sí que te van a proponer o te van a presentar con su gente o te van a presentar ante sus amigos el círculo te van a sacar a la luz si estáis oculta prepárate para algo grandioso a pesar de que han intentado con todas las fuerzas de su alma trabajar esta persona si no es esto para ti deja ese mensaje pero esta persona te va a buscar esta persona va a proponerte una convivencia pronto a pesar de todo lo que haya pasado ¿bien? ya me estoy hasta ahogando he tenido que encender sándalo palo santo y se me agarra la garganta a veces y me cuesta vale bueno mi corazón aprovecho para decirte que todavía estás a tiempo de entrar al ritual fin de año donde voy a encender velón San Jorge para ver caminos en todo ¿tú quieres que yo lo haga con tu nombre y esté trabajando contigo unos días que dura el ritual con tu nombre haciendo las oraciones que demanda ese ritual? pues vete a la pestaña de comunidad de este canal y vas a ver un post y ahí tienes que seguir lo que indica el post ¿bien? no sé no me sale Sara vete al último directo que he hecho y busca allí cómo hacer para entrar al ritual fin de año todavía estás a tiempo el 26 se encenderán los velones y yo a continuación haré el ritual pero eso lo tengo que hacer a solas lo que haré es que os iré subiendo fotos de cómo va el ritual para que lo vayáis viendo y vuestros nombres los vais a ver también en el caldero a todos ¿bien? los que vais a entrar porque todavía me están preparando como os he dicho los aceites yo espero que estén para el día 26 aunque no los voy a ungir estando con ustedes los voy a encender y encendidos los tengo que ungir estos velones no se ungen apagados ¿vale? así que vais a ver todo vais a ver vuestros papeles en ese lugar donde está todo vuestros nombres y luego trabajaré con cada uno de ustedes con vuestros nombres haré otro vídeo no sé si un corto no sé si un directo donde os mencionaré quizá el 26 mencione todas las personas que vais a entrar para que lo sepáis y después os enviaré o quizá os ponga otro post con la oración que tendréis que hacer durante 21 días para potenciar ese trabajo que voy a hacer así que busquen en pestañas de comunidad cómo participar en el que todavía tenéis un poquito de tiempo bueno pues ahora sí vamos a preguntar a la española lo que queráis por favor miren bien voy a dar la vuelta hagan vuestra pregunta siempre en modo positivo voy a aprobar ese examen voy a entrar en ese lugar voy a viajar voy a cambiar de casa siempre en modo positivo para que yo os pueda decir sí o no bien sabed que en la española para mí un no se puede convertir en un sí es difícil pero puede pasar pero un sí nunca se va a convertir en un no al final es un sí tarde lo que tarde ¿vale? la española no da tiempo jamás te da marca un tiempo te dice pasado presente o futuro no te da tiempo en otra ocasión os subiré una lectura completa de baraja española para ver esta persona pero hoy se ha dado así me habrán hecho sentarme pues para dar todos estos mensajes que me han dejado sin fuerza con todo lo que yo tengo que hacer ahora con vosotros claro de ritual así que vamos a ver por favor esto es un sí o es un no trabajo si habéis luchado o estáis luchando por un trabajo sabed que trabajo viene a vuestras vidas más veo una llamada para incorporaros a un trabajo estoy viendo un centro comercial y estoy viendo una cafetería y también estoy viendo un lugar restaurante y estoy viendo tienda de comidas comidas preparadas ¿vale? todo eso veo y también un almacén de envasar cosas de embalaje estoy viendo eso estoy viendo también en esta carta y lo que me están poniendo por delante que os graduáis de algo lleváis mucho tiempo esperando así que felicidades porque os veo graduándoos vale aprovecho antes de empezar a leeros por aquí que es vuestro corte que para obtener una lectura gratuita conmigo lo único que tenéis que hacer es bueno pues seguir los cuatro pasos que hay en comentario fijado estar suscrito al canal darle like al vídeo compartir este vídeo en vuestras redes sociales y dejarme un comentario diciéndome dónde lo habéis compartido pero también aprovecho para deciros que yo Naya de Sol Sara no contesto por ningún tipo de mensaje privado ni messenger ni facebook ni nada si veis alguna página en facebook que tiene mi foto el nombre de mi canal no soy yo y os van a estafar por favor no os dejéis engañar os lo pido por favor si alguien intenta haceros ver no el ritual que ofrece Naya de que es mentira solo podéis hacerlo al enlace de paypal que os he puesto en la pestaña de comunidad yo no ofrezco ninguna oferta ni voy por ahí mandando mensaje de whatsapp a nadie de acuerdo ni correos a nadie yo no hago eso yo solamente mando un correo a quien pido una información y no soy yo es mi asistente así que por favor esto que quede muy claro vale vamos a ver hay alguien de la familia con quien estáis discutiendo peleados o separados puede ser vale esto puede tratarse también de un divorcio estáis que probablemente algunos me habéis preguntado me voy a divorciar o mi persona se va a ir o se queda en casa va a estar a punto de irse pero al final no se va de acuerdo al final no se va no os preocupéis porque no se marcha bien no se marcha mirad estas dos cartas juntas junto con esta esto es divorcio es separación pero es que el cuatro de espadas me queda aquí arriba la familia y el amor se antepone ante estas y este hombre mira a ti consultante en este caso si eres tú representa a una persona tú ya te ves divorciada o separada o alejada y no esto no se ha terminado todavía bien no esto no se ha terminado todavía si tú me has preguntado si alguien se va a comunicar contigo que hace mucho tiempo que ya vas esperando es un sí y además te va a sorprender firmemente si has preguntado por una boda también es un sí si has preguntado por un embarazo si es una hembra corre riesgo de una pérdida si estás embarazada y estás manchando no te preocupes porque te lo van a retener no vas a perderlo pero vete al médico y todo lo que estás pensando y todo lo que has llorado a mí me están mostrando aquí que tú salías de un sitio y te montabas en un coche llorando estuviste a punto incluso de tener un accidente por eso porque apenas veías por las lágrimas esa discusión se arregla esto es un sí total a lo que sea que hayas preguntado tanto por un trabajo como por un hijo como por un negocio como por lo que sea es un sí con dificultades porque tenemos el haz de oros muy cerca al cinco de espadas y a las de espadas pero es un sí porque esta victoria me la confirma las de espadas lo siento corazones estoy sin fuerzas pero ninguna espero que se suba completo el vídeo yo espero que sí os mando un abrazo gigante felices fiestas a absolutamente todo el mundo de verdad de corazón pasenlo muy bien aprovechen con vuestros seres queridos mientras lo tengan ¿verdad? y bueno muchas felicidades bendiciones y hasta pronto chao y bueno y bueno